Yo creo que Vino juega un papel fundamental y estratégico, básicamente de impulsar las diferentes categorías de la nueva economía, o sea, en beneficio de la sociedad, para que sea una sociedad más próspera y también más resiliente. Bueno, especialmente la digitalización y la sostenibilidad tienen un peso fundamental. Al final, como mi rol profesional es de facilitador de transmisión de conocimiento y de implantación justamente de estos dos elementos, con lo cual es un rol fundamental. Los retos principales de la nueva economía es básicamente adaptarnos, tanto organizaciones como profesionales, a la elevada velocidad de cambio que estamos sufriendo. La manera de adaptarnos a esta velocidad de cambio pasa por formarnos y hacer lo que se llama el upskilling, que básicamente es adaptarnos a los nuevos cambios.